Entre las antiguas casas de veraneo que aún permanecen en el Prado, se encuentra la Quinta de las Rosas, que abrirá sus puertas al público en el próximo fin de semana del Patrimonio. La casa fue construida en el año 1880 por el arquitecto francés Víctor Rabú, el cual es conocido también por otras obras importantes como el edificio de la Bolsa de Comercio y los laterales del Teatro Solís, por ejemplo. La construcción la encargó Manuel Ilia, cuya hija Isolina se casó con Tomás Eastman. Este último trajo de Inglaterra una variedad de rosas que finalmente le terminaron dando nombre a la residencia. Los azulejos que están en sus paredes se mantienen desde su construcción. Algunos detalles en su interior muestran nomenclaturas del Corán. En realidad tiene varios estilos diferentes, es algo medio exótico, porque después van a ver otra habitación que es un estilo más o menos francés. Una mezcla de estilos. Actualmente funciona en el edificio la División de Ejército 1. Está abierta al público la planta baja de la casa y la oficina del jefe de Estado Mayor. La Quinta de las Rosas abrirá al público este sábado y domingo del Patrimonio, de 10 a 17 horas. La Quinta de las Rosas abierta al público la planta baja de la casa y la oficina del jefe de Estado Mayor. La Quinta de las Rosas abierta al público la planta baja de la casa y la oficina del jefe de Estado Mayor. La Quinta de las Rosas abierta al público la planta baja de la casa y la oficina del jefe de Estado Mayor. La Quinta de las Rosas abierta al público la planta baja de la casa y la oficina del jefe de Estado Mayor. Gracias por ver el video.